Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como verán nos encontramos de vuelta en la zona comercial más barata, Obregón, amigos, donde se insulten los mayoristas, amigos. Bueno amigos, acompáñenme en este momento de recorrido, vamos para allá, amigos, qué bonito lugar, amigos, sí. Bueno amigos, continuamos con este video, amigos, después de ver su pausa. Bueno amigos, qué barato es aquí. Desde 100 barros, quiero que sepa, buen día. Vamos a pasar amigos, vean qué bonito, 100 pesos, ¿con metiqueras parejo, 100 pesos? A 100 pesitos. ¿Viene de 3 o cómo viene? Sí, viene de 3 adentro y de 4 como de afuera. Ah, viene de 4, 3 adentro, o sea, 4 por 100 pesitos realmente, ¿ya? Sí, exactamente. Miren amigos. Mónica, atienda al señor Pulido, por favor. Vean, vean amigos, vean, vean qué chido está aquí, vean cómo. Atiéndalo, hija. Vean esto, vean. Y vean esto, amigos. Y vean esto, amigos. Aquí es donde resulten los mayoristas. Bueno, ¿cómo está señora? Bien, va a salir aquí. ¿Qué pedo tiene esta bolsita? Eh, 200. 200 pesos, vean. Esa tiene 50 pesos. Vean, 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 vean. ¿Y esa verdecita, limón, qué precio maneja? Mónica, ¿qué hablan? Esa es de 180, la chiquita. 180, qué bonita, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí. Y esa, ¿y esa rosita? Esa sale 150, la rosita, ya mayor a 30. ¿Y esta, pero esta es más grande que la de arriba? Es más grande, 200. Qué bonito. Ahora sí que es mercancía nueva, ¿ah? Sí, son novedades. Es algo de tomar, bonita. Son novedades y es una libra, así que lo de Playa todavía se sigue vendiendo. Y qué modesta que esta. Playa se vende todo el año. Sí, todo el mundo quiere vacacionar. Y esta 200 también. Qué bonita está, amigas. Aquí les voy a llevar este lugar tan precioso. Aquí en la zona comercial, más barata, Obregón. ¿Dónde resulten los mayoristas? Quiero que sepan. ¿Cómo salen las de estas? ¿Tan? Mira, ¿cuánto está, Mónica? 150, 130. ¿150, 130, 130, 100 seguros? Qué chido. ¿Está cuánto está? 80. Está 150. ¿Y esta bordadita, qué peso maneja? Esta es la ropa pedida, está de 180. ¿180 y 150 esta? Ah, sí. ¿Y esta? Sí, la ropa pedida se vende bien. Esta es la 200, la grande. 200, la grande. Qué bonito está. 200, la grande. Qué bonito está. Sí, no. Vean esto, vean esto. ¡Ay, apá! Miren esto. Y luego, también, hasta que le quede el sombrero, como... El sombrero le queda también en la bolsita. Sí, sí, la decoración. Sí. A sus órganes. Miren. Es que le gusta mucho la ropa. A ver, vamos a ver aquella como para el mandado, ¿ah? Para la playa, para echar muy toallas, para echar... 150 pesitos. Vean. Ay, bien, muchas, nomás le falta visión. Sí, esta también. ¿150? Esa 300. 300. ¿Y esa que tiene aquí? Esa es de 180, sale 180. Qué bonita está. Sí, pásele, pásele. ¿Y el sombrero este que está de aquí? 150, los sombreritos, 150 y 100 pesos, los sombreros. ¿157 pesos, amigos, eh? Es que hay bien muchos, no le puedo preguntar por todos, amigos. Sí. 157 pesos. Vean ustedes y vean ustedes. Muy fácil. Esa 320 se la dejamos. Vean esta bolsa, qué bonita bolsa. 70 al guante. ¿Esta bolsa va igual? Esta le sale también de 150, bolsa grande. Mira qué grandota. Para cargar todo, mira. Ah. Muy bonita. Y esa le sale, esa es de, puede decir, un pareo. ¿Qué, un pareo? Entonces le sale 100 pesos. 100 pesos. Qué bonito tiene aquí. Bueno, vamos a poner por acá. Sí, vamos a poner por la playa. Bueno, ponemos una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos acá, vean. Qué bonito es lo bonito. Vean esto, eh. Y vean acá. Ay, miren, amigos, para que vendan. ¿Qué precio maneja la bolsita esta? La bolsita, esta es en 150 y 100 pesos. 150, vean, amigos. Es como, ¿qué viene haciendo, loncherita? Diana. 150 y 100 pesos. Ah, y la muñequita, ¿cuánto sale? En 100 también. Nomás el baulito 150. En 100 pesos, miren, 100, 100. ¿De mayoreo cuántas son, Mónica? ¿Cuáles son 30? Vean qué bonitas. ¿Mónica? ¿De mayoreo? 120, pero la bolsita la bolsita. ¿Y la que tiene aquí, cuánto vale? ¿Cuál es 100? 100 pesitos, vean. Aprovechen, amigas. 100 pesitos. Déjenme dar una bolsita. 100 pesitos, vean ustedes. Vean. Vean, amigos. ¿Y esta que tiene aquí, cuánto vale? 150, toda, Paulito. 150, vean, amigos. ¿Vean qué bonitas están? Pero vean esas bolsitas, amigos. Vean ustedes, amigos, qué bonita todo. Para los emprendedores y también para los que no sean emprendedores, vénganse aquí ya. Ah, vamos a poner una pausa y ahorita continuamos, amigos. Vean qué bonito. Continuamos. ¿Y qué pedido hay estas bolsitas que están aquí? En 150 la lentejuela y las de abajo en 100. 150 la lentejuela. A ver qué bonitas. Vean, amigos. Y las de abajo, 100. ¿Y las de arriba? 150. 150, vean. Los mochillitas en 180 y 150. Mochillitas en 180 y 150, vean. ¿Y las de abajo? Las de abajo, 100, creo que me dijo, amigos. Qué bonitos. ¿Qué bonitos? ¿Y las de abajo de peluchito también vale 100? ¿También esta de abajo de peluchito también vale 100? Esas son de 100 también. Qué bonitas mochilitas. ¿Y el muñequito? ¿Esa mochilita? De 130, muñequito. Qué bonitos. Las colmechiqueras, mamí. Esas son de 100. 100 pesos, miren, colmechiqueras. Las colmechiqueras de 100. ¿Cualquiera? ¿100? Esas son de 100 pesos, sí, no, yo no digo nada. Que trae la de Tornasol de 140. Tornasol 140, amigos, ¿eh? ¿Ya? Qué bonito. ¿Qué buscaban, mija? ¿Qué se van a llevar? Vean. A mí me dicen, mija. Vean esto. Ahora sí. Que hay de todo, amigas, ¿eh? Qué bonitas mochilitas. Miren. ¿Qué oboles? Se les cambia lo que no se venden en dos meses a mayoristas. Vamos para acá, amigos. Esa son los números de 150. ¿Qué es la toma? Qué bonito. Y como esta bolsita, ¿qué precio maneja? Esta tal es 180, la de 150, la que no trae osito. 180, la de 150, la que no trae osito. Miren, ahí está la osito. 180, 150, 180, la que no trae osito, amigos. Qué bonitas bolsitas. Vean. Vean ustedes, amigos. Qué bonitas bolsitas, ¿eh? Ahora sí, aprovechen los mayoristas. Y vean, esa está colgando. ¿Y esta que está colgando? 150, modelito. Qué bonita, ¿eh? 150. 150, ahora sí que aprovechen los mayoristas, ¿verdad? Sí, para los mayoristas, de cada día es uno de regalo. Cada día es uno de regalo. Ahorita vamos a tomar esa información. Vean. Y vean este monedero. ¿Y cómo es este monedero? ¿Ahorita que está aquí? Este es 180. 180, amigos. Vean. Qué bonito lo bonito. Y vean esta. Ah, qué chida está. Miren. ¿Y esta qué precio maneja ahorita que está aquí? Esta sale 250, la de perlita. Qué bonita, sale la de perlita, ¿sabes? Y esta monedero. Esta sale 350, la de piedra. 350, la de piedra, vean. Bueno. Bueno, pues ni siquiera le diría preso aquí, ¿sabes? Ay, que no, es bien chidas. Y miren esa gigantesca, qué bonita está. ¿Y esta qué precio tiene? Esta es 240, mayoreo. 240, mayoreo. ¿Y la chica? ¿Y la chica? 180. 180. Vean. Tiene bien, muchas bien bonitas. Ya vamos a cabo. Ya. Oigan, qué bonita es la bolsita tiene. ¿Y esta qué precio tendrás, a ver? ¿Y esta cuánto bonita? 3 a 3.50. ¿Y esta? ¿Y más 3.50? ¿3.50 además de perlita modelo, ah? Esas son diferentes modelo, 3.50. Qué bonitas bolsitas. Pero tiene una abajo diferente. ¿Qué precio manejan esas? Igual 3.50 la manejamos a la línea. Son importaciones. Son importaciones. Qué bonita tiene aquí. Bueno, amigos, continuamos aquí con la hermosa señora Mónica. Señora Mónica, ¿de cuántas piezas tienen que llevar para que les traiga un des... ¿Cómo están? Pues tenemos las promociones que de cada 10 una de regalo y todo lo que no venda se les cambian dos meses. Ah, o sea que para mayoristas prácticamente. Lo que no se le venda... Tiene dos meses para cambiar con nosotros. Es un teléfono que me gusta regalar. Sí, el teléfono... El teléfono que tenemos de la tienda, tenemos el... Déjame checar el teléfono. Ah, qué bonitos. A ver. ¿Es el 33.12? ¿33.12? A ver. ¿73? ¿73? ¿22. ¿22.82? ¿Nos podemos encontrar? En la avenida... Nosotros nos encontramos en Álvaro Begón 338, Colón de San Juan de Dios, en Drabas Calizausa y Mariano Jiménez. ¿Lo oyeron? Todo para bolsitas, un mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y para mayoristas. Muchas gracias. Antes de que me vaya, ¿qué tal tiene las diademas? ¿La diadema? Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo estás? ¿1,100 me cobré? Sí. Están 100 pesos. ¿100? Sí. ¿Y esta que tiene aquí? Igual es 100 pesos. Bueno, muchas gracias, señora Mónica. Tiene un lugar maravilloso, ¿eh? Sí, aquí los esperamos. Eso, hasta luego. Gracias, bienvenidos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Vean, amigos, vean esta toma. Qué bonito, lo bonito, como dicen. Y vean esto, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Vean, qué bonitas bolsitas. Bueno, amigos. Vamos a poner una pausa. Después de llegar aquí con la señora Mónica. Y ahorita continuamos. Vean esto, ¿eh? Qué bonito, lo bonito. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos, amigos. Antes de que me vaya. Vean esta toma. Ahora sí que qué bonito, lo bonito. Chulada de maíz prieto. ¿Eh? ¿Ya? Bueno. Hasta luego. ¿Me vieron, amigos? Álvaro Lombregón. ¿3.38? Sí. 3.38. Chau. Vamos a ver, vamos a ver amigos. Bueno amigos, continuamos aquí en la zona más barata comercial de Jalisco o Bollegor, amigos. ¿Y con quiénes tenemos el gusto? ¿Con quién nos encontramos? Mi nombre es Reina de la Banda, nos venimos de Toluca. De Toluca. Francis Javier de Toluca. ¿Y el señor? Juan Manuel Lovera de Puebla. De Puebla. Etervina de la Bodega de Puebla. María Luisa Lovera de Toluca. ¡Pura! ¡Saludos! ¡Saludos! Eso, pura gente hermosa aquí, gente de la hermosa ciudad de Puebla y de Toluca, quiero que sepale. ¿Qué les parecen los precios aquí en la zona comercial de Oveo? Muy barato, ¿eh? Barato. Muy, muy barato. La verdad que a mí se me hace muy barato. Aquí les voy a ser sinceros, amigos. Válganse para acá. Ahora sí cabemos, acá vamos a ser muy chiquitos. La verdad, amigos, aquí es la zona donde surten los mayoristas, amigos. Quiero que sepan. Muchos no lo saben, pero no se los puedo comentar porque estoy aquí. Antes de despedirnos, porque a mí me gusta el chisme, amigos, me voy a quedar un rato cotoreando con ellos. Quiero que sepan. No le hay hora. Este, ¿cuál es el chisme que le quiere mandar a alguien? Pues, a los vecinos. No, a mi familia. ¿A su familia? A su familia. A Toluca, ustedes dejan. También a mi familia, en Teciutlán, Puebla, porque estamos del norte de Puebla. Algún día vamos a estar allá en Puebla, ¿eh? Ya, ya lo esperamos. Eso. Bueno, hacemos una pausa y ya continuamos, amigos. Nos encontramos en este maravilloso lugar, la zona comercial Obregón, donde se suelten los mayoristas. Bueno, amigos. Continuamos en este video aquí, en la zona comercial Obregón, amigos. A este lado. Como siempre, hay mucha gente ahí, y muchos, muchos, muchos productos que tienen aquí, como miren esas sandalias. Ah, son guarachitos, miren, 50 pesos. De 20 pesos, 50 pesos, 30 pesos. Vamos para acá, amigos. Mira, qué bonita tu bela. Mira, 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 va la manita en la escadona. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Me encanta la monedad. Eso. ¿Qué onda? Eso. Desde 100 baros originares, ¿ah? Pásele, pásele. A ver, amigos, a ver. 100 baros y 100 pesos originares, ah. Ay, qué bárbaro. Ahora sí, 350. ¿Elibás? vamos para acá vamos a darle con todo como dice el positivismo 350 el pantalón pero más pita los cantadores ya habrá pesos 120 el aeros 120 el chingo de más chingo de productos de este estilo vida tomás para que pidan y ya tendríamos la tarjetita que me regalen ahora que le pidan miren aquí está se llama ropa bolsas y accesorios el oso o laguna laguna vis oficial el teléfono es 33 11 33 17 34 308 colores al guan bosco vamos a poner una pausa amigos bueno amigos espero que nos ha gustado este video en este maravilloso lugar la zona comercial más barata de jalisco obregón amigos donde pudimos llegar a ver muy bonitas comestiqueras y aparte mucha ropa de novedad amigos bueno amigos no olviden suscribirse dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos la zona de los mayoristas amigos eso sí les digo ah que chido lugar amigos